¡Familia, estoy feliz! ¡Les tengo una excelente noticia! ¿Qué pasa, mi amor? ¿De qué se trata? ¿Te aumentaron el sueldo? Ay, por fin encontré otro trabajo, cariño. Será los fines de semana y está muy interesante. Muy bien, mi amor. ¡Felicidades! ¿Y qué vas a hacer? ¿Y en dónde es tu nuevo trabajo? Espera, déjate, doy la sorpresa con Monabel, porque hasta trabajo les he conseguido a sus amigos que no hacen nada y ya son parte de la generación Nini. ¡Podemos rescatarlos! ¡Qué bien! ¡Ay, qué pasa, papi! ¿Me hablaste? Ay, hija, háblales a Fer, Lupita, Irma y a todos sus amigos que dejaron de estudiar. ¡Les tengo trabajo! ¿En serio, papi? Sí, voy a ser coordinador de jóvenes para que vayan a alfabetizar a niños y adultos en zonas rurales. ¡Saldremos todos los fines de semana! ¡Genial! Así estos chicos tienen la oportunidad de ganar dinero y servir a la sociedad. Además, se va a ofrecer becas de estudio a los jóvenes con más empeño en sus alfabetizaciones. Las autoridades quieren reformar a la generación Nini. ¡Así que llámales pronto! ¡Sí, papi! ¡Voy, voy! ¡Córrele, Jan! ¡Córrele! ¡Ay, qué bien, mi vida! ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! ¡Feliz, feliz! ¡Como una lombriz! Muchas gracias a la familia Monarres y como todos los días tenemos bibliografía en pantalla para que sigan profundizando sobre este tema. Los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos de Sean Corbey, de Editorial Grijalvo, de Editorial Mondadori. También este otro que se llama Cómo educar a nuestros adolescentes, un esfuerzo que merece la pena, de Maite Ballet, de Editorial Walter Scroker. Y Participación de Adolescentes en Proyectos Sociales, Aportes Conceptuales y Pautas para su Evaluación, de Olga Nirenberg, de Editorial PAI 2. Todos estos libros nos pueden servir muchísimo y les recomiendo muy especialmente este libro de nuestra querida invitada, Marisa Escribano. Se llama Soy Diferente y habla sobre las tribus urbanas, todo esto de los ponquetos, los darquetos, de los emos, de todo esto. Que bueno, pues es una forma también, Marisa, de pertenencia, de rebeldía, a partir de que ni estudian ni trabajan. Es una guía para entender a los adolescentes de hoy y es de Editorial Diana. Así es. Fíjate que ahorita que estamos platicando de los ninis, muy curiosamente hay estados de la República Mexicana donde ya se han dado cuenta que este es un problema importantísimo. Estamos hablando de quienes serán el futuro de este país y de quienes van a tener en sus manos el futuro de este país. ¿Qué clase de jóvenes tenemos hoy que son los que van a estar de líderes, de presidentes, de funcionarios, representando a este país si ahorita no encuentran trabajo o no encuentran oportunidades de educación? Entonces hay unos estados que ya se dieron cuenta de esto y que están angustiadísimos. Son tres principalmente que son Chihuahua, Michoacán e Hidalgo, fíjate que curioso, que están implementando programas para sus ninis. Hacen proyectos de autoempleo en donde tratan de darles, de empleos temporales, perdón, no es autoempleo, de empleos temporales en donde están tratándoles, por ejemplo en Ciudad Juárez también hicieron un programa así, en donde ponen a los jóvenes a pintar las casas de zonas marginales, de lugares donde hay mucha pobreza y entonces están tratando de darles empleo y les pagan por día, les pagan por horas y están tratando de fomentar esto. Pero también están haciendo talleres, están haciendo talleres de cosas que los adolescentes puedan desarrollar, están haciendo becas, están tratando de tener becas para que puedan estudiar, talleres, cursos, en fin, una serie de cosas que sí vayan encaminadas aunque no sea en la profesión en la que ellos quieren, pero sí de ponerlos a hacer algo. Sí, sí, la terapia ocupacional, aquí la clave está en eso, ocupar a ese adolescente, a ese adulto joven, en la casa, fuera de casa, aprendiendo un oficio, aunque sea de otra cosa y haciendo, ¿saben qué cosa? Un servicio social, para que se dejen de ver el ombliguito y salgan de sí mismos para encontrar una causa a la cual servir o una persona, un grupo de personas al cual amar, dando clases, por ejemplo, alfabetizando, viendo las necesidades de la sociedad, que hay muchísimas, para empezar adultos que quieren estudiar. Imagínate, a lo mejor, no sé, dando clases en la tarde, de matemáticas, de inglés, de computación, toda esta generación que son tan hábiles tecnológicamente, digitalmente, que se pongan también a ayudar, por ejemplo, a gente que no conoce de todos estos programas y sistemas computacionales. Personas de la tercera edad que de repente dicen, a mí me encantaría, pero esto ya no me tocó, no es de mi tiempo, qué padre que tengas a un joven que te lo explique, que te enseñe, ¿no? Hay que hacer algo con ellos, y están estos que decíamos que son los que pueden y no encuentran, pero los que tenemos en casa y son unos baquetones y son unos flojos, a darles una patadita y echarlos de la casa, a echarlos de la casa, no puedes vivir en esta casa si no estudias o no trabajas. Nos va a doler terriblemente, pero lo estamos preparando para el futuro, porque el día de mañana nosotros no vamos a estar y estos niños no van a saber, como dicen por ahí, mi papá tiene una frase que me encanta, que dice, cuando seas grande comerás huevo, y todos decíamos, ¿qué quiere decir con eso, no? Bueno, era toda una filosofía de que, bueno, hay ciertas cosas que cuando eres grande tienes derecho a hacerlas, y yo ahora digo que si no enseñamos a los hijos a hacer eso, ni siquiera sabrán freír un huevo, ¿me entiendes? Entonces, hay que aprender en la vida. Sin miedo, sin miedo, porque si nos vamos a estar cuidando de que si viene alguien y que una mala influencia nos los va a echar a perder, o que si se va a deprimir al grado de que va a atentar contra sí mismo, entonces no vamos a hacer nada, y los vamos a mantener así, si de todas maneras están tristes, están apáticos en la casa, están de mal humor, se sienten mal, pues un poquito empujarlos, empujarlos y ser firmes, verdaderamente firmes, si ya hemos tomado la decisión. Si vimos, como decía Marisa, un ultimátum, si ya pusimos una fecha, si ya les hicimos ver, pues en buena onda, ¿verdad? Todos los bienes que trae el trabajo productivo, el salir, el hacer algo. Y que aprecien, que se puedan apreciar lo que tienen. Sí, porque encima con esas exigencias y con esos malos tratos, a muchos familias, a muchos papás que los están manteniendo, ¿por qué? Porque traen una gran frustración, porque traen de veras muchísimo enojo. Una terapia también les puede servir, una terapia de autoayuda, grupos de neuróticos anónimos, grupos incluso de esta filosofía de los alcohólicos anónimos, que vayan, aunque no tengan el vicio, que no tengan la enfermedad del alcoholismo, pero de todas maneras les puede servir mucho. Que salgan, que no solamente se estén relacionando a través de estas maquinitas con otros, sino que realmente en persona tengan estos afectos y que vean a la gente. Oigan, conclusiones en pantalla, aquí les van, los ninis son productos de una sociedad con pocas oportunidades de educación y de trabajo, que se vuelven una lacra, y yo diría más que una lacra, un problema, un gran problema para la sociedad, para ellos mismos y para sus familias. Viven en una indiferencia, y en la indiferencia y en la apatía, dejando sus años más productivos de lado, son años para prepararse, son años de verdad para ser alguien. Y los ninis representan desde luego un serio problema económico para las personas que los mantienen, porque tienen, por supuesto, que seguir pagando todos sus gastos en casa. Sí, ni modo, ni modo, hay que empujarlos, tenemos que enseñarles que tienen que aportar algo, las condiciones sí que no son de lo mejor, pero Marisa, ni modo, son nuestros hijos y queremos prepararlos para el futuro y queremos que sean una generación muy productiva. Y es responsabilidad de nosotros, de los padres, no ser amigos en ese sentido solapador de los hijos, sino ser padres. Alguna vez escuché una frase que decía, amigos tienen muchos, padres solo dos, y a veces uno. Seamos esos padres. Claro. Pues me quedo con esto que dice Marisa Escribano. Gracias por su atención y compañía. Hasta mañana. Gracias.